Bueno, nos espera un game que tenga bastante movimiento aéreo, bastante velocidad cuando hay ataques, sin embargo, bastante paciencia cuando están jugando en neutral. Narky va a buscar hacer su string de combos ahí que duran media hora y te mandan al super, aunque son las 20 de daño, pero que psicológicamente te van haciendo daño de a poquito. Ahí te van haciendo Scarlet Roth. Scarlet Roth del buen Elden Ring. ¿Cómo así, Rijo Elden Ring después de la Smash House? Vaya, vaya. Bueno, en otros setups, Laszlo le ganó 3-1 a Pulse Wolf. Está jugando DKM contra Messier Lecat. DKM lleva una ventaja leve. No, corrijo, lleva una buena ventaja contra Lecat. No sé cómo va en el game, no sé si este game 1, alguien ahí que me informe, por favor. Game 1, DKM acaba de ganar la Lecat, van 1-0. Dante le ganó a Pirri 3-1, ¿cómo así? Dante queriendo lavarse de lo que le pasó ayer. DKM, DKM, DKM le ganó a Lecat, está jugando bien DKM. DKM hoy vino con el mindset de ganar. Y espero ver ese mindset todo el torneo. Bueno, empieza la pelea. Napki contra Silver X. Shake versus el mejor Shake. ¿Cómo así? Saludos a nuestro amigo Freddy. Si está viendo el stream. Freddy, ocupamos que mejores a 0-0 para que no pasen estas cosas. No, ve, ¿cómo así? ¿Qué está tratando de decir del buen amigo Freddy? ¿Cómo así? Bueno, paciencia, vemos. Jugando neutral, paciencia. Buscando pegar cosas safe. La movilidad aérea. Ambos haciendo movimientos completamente innecesarios para confundir al oponente a sí mismo. Un clásico. 20% de daño apenas. Sospecho que vamos a esta pelea a durar bastante. Napki buscando hacer strings de ópera a ópera. Silver X buscando entrar con Sear, Downer. Buscando el Sear, Napki haciendo grab. Haciendo follow-up con aérea siempre. Buscando back en ese. Sí. Fíjate que estoy viendo que Napki está jugando diferente a como jugó en la crew. Está jugando más paciente. Creo que más bien la crew le ayuda. Mira, le lee bien ese down-by. Así como Rander básicamente leyéndole el down-by en el momento preciso donde puede castigarlo. Lastimosamente, Shake no tiene tanto kill power, así que va a ocupar más porcentaje para matarlo. Pero ya le metió ese miedo, ¿verdad? Parece que bajó los drivers, Napki. Bajó los drivers. Él hizo el download a Silver X. Aquí le están gritando The Goat ahí a Napki. ¿Cómo así? Ah, no, es otro tipo de Goat. Lo siento. Qué terrible. Bueno, Napki con grab haciendo daño. Buscando sacar a Silver X de ritmo. Silver X mantiene la paciencia. Están bastante parejos. Ahí el tema radica en que Zero Sur puede matar antes que Shake. Ahí, por ejemplo, esa interacción seguro que se fue. Sí, y fíjate que a mí algo que me gusta bastante de la, si vos usamos de Silver X, es que él conoce bien el lag que te deja, o lo vendido, o lo estoneado, perdón, que te deja cuando te pega el nucho-by. Él te lo pega y si está cerca de la orilla, corre hacia vos para moverte más a la orilla, para poder matarte más temprano con ese up-by. Sí, lo tiene medido, te lo juro, y estoy jugando contra él y dije, pucha, no sabía que te dejaba estoneado tanto tiempo para dejarte y me movió desde la mitad del stage. Bien, Napki con el Bouncing Fish. Le quita el stock. Ya están otra vez bastante parejos. Napki con una leve desventaja de 30% de daño. Buscando entrar. Otra vez ambos flotando por ahí, buscando hacer dash attack. Napki cae a Aerea. Uy, cuidado con el share. Ya le metieron 67 de daño. Napki no lo ha tocado a esta stock. 0-0 buscando entrar con el stun gun. Y la verdad que estoy viendo que Napki ya está jugando un poco más agresivo, siento yo. Pero no le ha estado funcionando hasta los momentos. No sé si Silver X hizo algún cambio. Está tratando de entrar con esos downers. Le están funcionando. Y Napki por los momentos está tratando de leer ese downbeat, pero Silver X ya no se lo está dando. Silver X ya no está tirando ese downbeat para allá arriba. Porque ya lo castigó. Entonces ya está adaptando ese nuevo game plan. Nuevamente, en vez de hacer downbeat, solo salta para arriba. Napki tiene que adaptar su plan. Napki tiene que buscar algo nuevo que hacer. Porque Silver X definitivamente se lo está poniendo bastante complicado. Bueno, es string ahí de Napki de Oper con drag down. Parece que le hicieron el download al download. ¿Cómo así? Cuidado ahí con ese share. Uy, qué buena. Se salvó por la invulnerabilidad de Grab. Otra vez una leve diferencia a favor de Silver X. Bien, Napki ahí castigando. Bien, con las nidos, casi. Ya están cerca, cerca. Aprovechando las plataformas para jugar alrededor de las plataformas. Napki hace ese crouch extraño que hace Shake para salvarse del alcance del látigo. Bien, Silver X haciendo daño. Y aquí vemos los dos en kill percent, básicamente. Aunque ya sabemos que Shake tiene problemas para matar. Pero un buen up smash creo que puede matar. Y puede hacer un buen read. Uy. Silver X realmente que no... Ah, pero logra clocharla. Sí, logra buen DI de parte de Napki ahí. Silver X realmente que no le está dando las opciones que Napki quiere. Y Napki está haciendo buen mix up. O sea, está haciendo buenos beat reverses, buenos run ups baits a hacer un delay de fair. De todo está haciendo Napki para tratar de entrarle. Y Silver X, pues, muy buen jugador. Adaptándose bastante bien. Y ambos jugadores jugando de una manera espectacular. Silver X logra conectar un buen backer. Le logra quitar esa stock. Y nuevamente tiene una ventaja a Silver X. Grab de Silver X buscando hacerle daño. Otra vez Ponisea le hace un string de 41%. En una serie de interacciones. Napki aún no lo ha logrado tocar. 46 ya. Otra vez buscando entrar con Ser. Jugándole a ras de piso por momentos Silver X. Napki aprovechando logra conectar un upper, pero no es suficiente. Le falta potencia ahí. Pega como papel mojado esa shake. No lo logra agarrar. Ya lo tiene 141 y no ha logrado hacerle un kill move. Puede ser que ahorita lo haga. No, negativo aún no. Hay que mojar más el papel todavía. No pesa. No, para qué ponerle una piedra ahí. Para que sea papel aluminio. Que sea por lo menos papel aluminio. Uy, trata de leer ese Ausmash. Bocando ahí, le echaron. Es más attack. Sí, no logra conectarlo. Es así, Usamu es bastante paciente ahorita. 170%. Un Ausmash logra quitar la stock. Y Sheik en 72%. La tiene difícil Napki. Sí, la tiene bastante difícil. Fíjate que aunque fuese cualquier otro personaje, diría que es difícil. Pero con Sheik aún más porque ocupa subirle mucho más porcentaje para que logre quitar esa stock. Porque ya sabemos lo débil que es Sheik para matar. Uy, cuidado, Napki logra aclocharla. Está a la orilla de la muerte. Estuvo cerca. Un Stone Gun y eso es todo. Cuidado con ese Stone Gun en BB Verse. Siempre trata de hacerlo. Se va de la espalda. Trata de baitear un backer. Hace el BB Verse para que penses que sea backer al principio. Te confías y te pega el Stone Gun y ahí se fue tu stock. Correcto. Buscando también entrar con el Ser. Buscando hacer ataques con el látigo. Bien con los Dacia Attack. Silver X logra conectárselo. Y Napki no lo logra. Primer game. Vean que nos queda un minuto de juego. Estamos ante un discípulo de la escuela del pensamiento de nuestro amigo Bros. Buscando hacer el timeout. No le importa. Y estoy seguro que si lo dejamos sin tiempo, no les importa. Y se quedan ahí horas. Y eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que Napki es una persona, o sea, en la cruz lo mencioné. Es una persona que no le molesta que el tiempo se acabe. Él, si vos no le das entrada gratis, él va a esperar hasta que se la des. ¿Me entiendes? Pero Silver X jugando bastante bien, moviéndose bastante bien. Y al final quitándole esas tocas, haciéndole un retreating short hop a Reverse Side B para conectarlo. O sea, le hizo pensar que estaba seguro. Le hizo pensar que estaba haciendo eso para atrás. Pero después dijo, no papá, voy a rechazarse con el Side B. Era bait. Literalmente era bait. Y le mató con ese Side B bastante bien. Bastante bien de parte de Silver X. Un muy buen jugador. Oh, oh. Tiene problemas tenido con el stream ahí. Se nos quedó congelado. Ya lo recuperamos. Están otra vez parejos. Esta vez estamos jugando en el stage nuevo de Kingdom Hearts. Es ese, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Hollow Bastion. Hollow Bastion. ¿Ok? Seis buenos no habían ahí a los players. O sea, ¿qué pasó? Vamos a ver si Napki puede adaptarse a esta situación que ya le propuso Silver X. Silver X dijo, mira, yo ya tengo la ventaja. Ahora es tu turno. Es tu turno de ver cómo puedes ganarme este game para que sea un poco más... Para que logren ponerse en el scoreboard ahí, Napki. Creo que ahí el stage cambió un poco la dinámica del movimiento. Tener la plataforma fija en el centro ha hecho que cierta movilidad de Silver X se reduzca. A menos esa impresión me da ahorita. Haciéndole el castigo con el látigo. Cuidado ahí. Napki lo va a hacer el recovery safe. Lo agarra Silver X. Sí, mira, nuevamente, otra vez la misma manera que le quitó la stock del último juego fue el bait para atrás. Haciéndolo pensar que le está regalando el stage. Napki se come el bait y regresa con el side-by para matarlo, quitándole ese stock relativamente temprano. Ya está más o menos en kill percent. Allá me informan que DKM acaba de mandar a Lecata al loser. ¿Cómo así? Eso, DKM. Napki buscando la kill, aún no logra, no llega. No llega a Silver X. No logra. Tengo un porcentaje relativamente sano. Aún hay posibilidades. Cuidado ahí, Napki tiene que cuidar un poquito el daño, buscando hacer entrarle. Silver X no se la va a poner fácil. Downer ahí, cuidado con los side-by, los air. Y siento que Napki ahorita está en una situación muy precaria. Tiene que tener bastante cuidado con esas opciones. Lastimosamente para él, tiene que ganar muchas más interacciones de un track que cualquier otro personaje. Porque sabemos que los fairs, aunque te pegue 10, solo son 4% cada uno. Así que Napki la tiene bastante difícil para él. 93% con Napki, 27% en Zero Toots Samuels. Y pues podemos ver que están teniendo bastantes intercambios en el aire. Y Napki ahorita con la ventaja y el stage con todo. Bien, Napki ahí. Después de un par de interacciones de Hopper, Backer, haciendo daño de a poquito. No le conviene irse a trade. Tiene que buscar entradas un poco más seguras. Lo busca poner en desalbante. Usted, cuidado, bien ahí, Napki. Sin embargo, Zero Toots logra tanquearlo. Bien con las nidos. ¡Qué buena! ¡Qué buena con el bouncing fish y Napki agarra la ventaja! ¡Cómo así! Napki en una jugada increíble con los nidos. Si el bouncing fish lo confirma y le quita la stock de un solo. Pero Silver X responde. Ahora los dos están con una stock cada uno. A que el público le dice a Napki, Napki campeale, hay tiempo. Están otra vez parejos en la stock. 13, 15% de daño. Bastante parejo. Bueno, el cambio de momentum que tuvo Napki en esa stock de Zero Toots Samuels. No pudo aprovechar más la ventaja en ese momento. Pero fue un momento hype. Ahí ese finisher con bouncing fish muy bueno. Fue buen conference. Fíjate que es un poco irritante que te hagan ese conference porque pareciera que te puedes... Pero no, hay unos conference que tienes ahí que vos machiás y destruís control. Traes otro de Japón, lo volvés a arruinar y no te salís. Y es buena opción porque es segura. O sea, lo tirás el nucho B, no tiene muchos lags y lo pegás. Va el conference y no, pues no te quedas atrás. Es correcto, no te quedas vendido horriblemente. Exactamente. Zero Toots buscando el daño de poquito. Napki sumando de centavo en centavo. Buscando hacer el empira. Lo deja con el worry. No logra capitalizar en hacerlo buen daño. Ahí le dio el macheo. Le dio el macheo. Silver X. No, Napki lo agarra la Stone Gun. Y eso es todo por este game. Vamos a Game 3. Sí, definitivamente. Para, lastimosamente para Napki. Sí, que es bastante ligera. El Stone Gun te deja sonar bastante tiempo. Solamente tienes que hacer un hobby y estaba en la orilla. Así que eso era incuestionable. Estaba en el banco. No importaba si traía tres controles y con los tres le destruía la palanca para hacer el DI de Mario Kart. Ahí definitivamente no había nada que hacer. Esa stock se había perdido desde las interacciones de antes. Estamos con Enke y Leo, director de México. Enke y Leo nos vino a visitar. Vamos a ver qué stage escoge Napki ahorita. Será que Napki va a activar el modo villano. Vamos a ver si tal vez decide cambiar. Tal vez decide cambiar a Roy. No sé si va a tirar a Roy, pero... En este momento vemos a Napki queriendo hacer un ritual de sangre. ¿Cómo así? Va directamente, mirad, de un solo con ese dash attack. Como así, entrando súper violento Napki. Estaba meterme presión. Anda enojado Napki, ¿viste cómo entra agresivo? Otra vez, cuidado con el bouncing. Bien, Napki jugando a un less guarding. Ya le metió a 45, como así, tiene fuera de la zona Silver X. Buscando hacerle daño. Bien con el grab, buscando hacer un follow con un aerial. Cae cero azul, le mete daño a Napki, 22%. Cae otra vez, logra hacerle un shield poke. Bien con las nidos Napki, buscando hacer daño. Lento pero seguro, gana la carrera. Piensa Napki, cuidado, logra castigar a SSI B muy fiado. Un buen Macheo de parte de Silver X. Ahí se salió de ese grab bastante temprano. A Silver X va a haber que mandarlo a comprar otro control después de Macheo. Sí, después de Macheo tiene que comprar un control. O al menos que gane el ZOOM, se va con uno. ¿Cómo así? Sí, gane el ZOOM se va con un control nuevo. Es el único personalizado. Que va a poder destruir Macheo también después en menos de tres meses, pero ahí va a estar. Vamos a ponerle contacto con los proveedores de rancha y controles. Sí, sí, sí. Bueno, logra recuperarse Napki con 60%. Bastante, bastante dominante el neutral de Napki en este tercer juego. Vemos un poco de cambio de mentalidad. Vamos a ver si logra mantenerlo. O si Silver X dice, no, quiero hacer un trío porque no quiero darte chance de que regreses en este juego. Creo que Napki está un poco más, como quien dice, confiado en dejar el Stage Control para no caer en esos Reverse Side Bs que está haciendo Zero Two Samuels. Sí, bien importante lograr recuperarse. Varias veces le ha castigado el recuperarse con Stone, con Type Bs. Bien con las agujas, cae Silver X. Queriendo, uy, logra hacerle Shilpo con Napki, soltó el escudo antes y se comió los últimos frames del nativo. Napki buscando entrar con Bouncy Fish y se lo castigan. Un Bouncy Fish on Safe que termina con el Stock de Napki. Sí, fíjate que, o sea, aparte de que fue una mala opción de Napki, en mi opinión, pienso que, o sea, Silver X fue bastante rápido para reaccionar. Y reconoció bastante bien dónde lo iba a dejar el Bouncy Fish porque no te deja enfrente, sino que te das un poco más lejos para poder hacer ese backhand bien espaciado y pegándole bien con el Strong Head de Backhand. Definitivamente, excelente reacción de parte de Silver X. Aquí buscando quitarle Stock, ya lo tiene que ir, pero se logra hacerle un Smash Attack. Buen, buen Dashback, Dashback, F-Smash de parte de Napki, logrando quitar esa kill del 130%, casi en la mitad del Stage. Los dos están en una situación bastante even ahorita. Sin embargo, veo que Zio Zutamos de Patrick, de Silver X, está cediendo bastante el control también. Los dos están tranquilos cediendo el control del centro porque se están, están disputando bastante esa situación. Napki buscando jugarle con Aérea, logra hacer un parry, mete un poco de daño, saca a Silver X del Stage. String de Aérea, Upper con Drag Down, buscando entrar con el Ser, buscando entrar con el Stone Gun, logra conectarle, cuidado con esas patadas. Latigazo, bien, Napki esperando que termine el off-frame del Stone Gun, para no regalar Damage Free. String de Aérea, buscando entrar con un Falling Up Air. Fíjate que Sheik tiene bastantes opciones que literalmente no puede cacer, ese Falling Up Air, o sea, pareciera que no puede, que puede cacer, pero no, literalmente cae, se está agarrando y aún así está fuera de la, ya igual el Falling Fair. Uy, casi se come un poni feo, logró perder el Stone Gun, pero estaba muy lejos, bien, Napki con los Aérea, lo van a tener fuera del Stage. Me gusta que Napki, me gusta que Napki ya se está, uy, cuidado ahí, un tech que no hizo un buen, buen down tilt de parte de Napki, logra ponerle la situación, pero si nosotros estamos de Silver X, logra recuperar el Stage Control. Lo que te estaba diciendo es que me gusta que Napki ya se está adaptando a los B Reverse de Silver X, como yo les estaba diciendo, Silver X, realmente que es muy bueno, buen confirm, F-Tilt a Up Air de parte de Napki, obviamente no va a matar en estos momentos, ocupa tener un poco más de porcentaje para hacerlo. Pero Napki ya se está adaptando mucho a los B Reverse, ya sea neutral B o side B Reverse, que están usando bastante en la plataforma, si los usamos, así que creo que por eso mismo le está yendo mejor. Por alguna razón veo que sí, pero es que está spameando bastante Side B, veo que Napki ya está solo shieldiando, le está buscando hacerle chill damage de a poquito, ha estado muy desesperado, sale mal en ese trade, Napki, sin irse al trade ahí contra 0-0, no tiene potencia evidente Shake, sin que el intercambio sale perdiendo. Ambos tienen la patada, pero la patada de Sirius Samu, si pega fuerte, pega fuerte, es más grande de todos pues. Bien con el backer, uy, se vende cuando regresa al stage, aún no ha logrado quitarle stock, tiene que quitarle stock antes de comerse más daño, cuidado con esos downers. Cuidado con ese stone con también ahí, ya le metió bastante daño, pero cuidado ahí, buscando hacerle un Lestrap, Silver X a Napki, buscando hacerle más daño, buscándolo llegar a kill. Moviéndose alrededor, bien con el upper, Napki, aún no logra matarlo, lo tiene en 154. Napki buscando hacer daño con Nidos, buscando entrar, se come el stone con, se ve una interacción, no logra matarlo aún, le hace un poquito más de daño, bien con Silver X buscando mantener la distancia con el stone con. Bien, esquivando esos BB vs. Napki, tiene que mantener esa paciencia y Silver X tiene que ver cómo entrarle para lograr quitarle esa última stock y llevarse este set. Buen BB vs. de parte de, o side BB vs. de parte de Silver X, y logra quitarle el stock con ese upper Napki. Napki es en 111% offstage, bastante, bastante difícil esta situación, cuidado con ese BB vs. en el edge. Mucho, mucho porcentaje de parte de Napki, lo veo bien, bien complicado, pero Cheek es bastante conocida por los shrinks que puede hacer, así que tal vez puede quitarle esa stock. En ese momento, Napki ocupa que los dejes de Rijos estén de su lado, porque en ese porcentaje ya cualquier ataque fuerte de 0-0 lo va a dejar emproblemado. Napki buscando hacer los drag down, upper, upper, buscando hacer daño de poquito, ya está en un porcentaje alto, tiene que evitar a todas costas irse un trade, evitar comerse un latigazo o un stone gun. Silver X ya en este punto va a buscar solo pegar un hit fuerte, no ocupa hacer ni un río. Cuidado con el escudo ahí, Napki lo tiene bastante bajo y el timeout queda en 50 segundos en el reloj, poco tiempo para hacerse. Y Napki haciendo daño, cuidado. Uy, le hizo el 4-0 y eso es todo para Napki, quedaban 40 segundos en el reloj, otra vez nos íbamos a ir cerca del timeout. Y en Napki, sin embargo, Silver X fue superior, buen dominio de la movilidad aérea de 0-0, usamos buena pelea, interesante, no es usual verla aquí en San Pedro. Sí, no, Silver X definitivamente, Silver X definitivamente demostrando su superioridad en este set 3-0, Napki jugando bastante bien, aprendiendo a ser bastante paciente con los BVs y Cybees. Pero Silver X, pues, ¿qué tienes que decir sobre esta match? ¿Cómo te sentiste? Esta matchup es horrible, literalmente horrible, por el hecho de que Shig me puede ganar tanto en frame data como en interacciones así, y me puede cambiar relativamente bastante. Entonces, una de las ventajas que él tiene es que me puede sobresalir en algunas ocasiones con Pear, con F-Tilt y todo así, pero el problema es cuando mata. Tiene que, si yo no puedo, si no me acerco o si no le hago la vida simple, no me puede matar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales considero que este matchup es positivo para Zero Suit, pero no para, pero... No es fácil tampoco, es que siento yo que te frustra por cómo te va a estar bajando y bajando y bajando con esas interacciones que vos decís con el frame data, verdad, que vos pensás que está puniciable, pero no está puniciable, pues normalmente tiene algún tipo de prioridad en los movimientos, pero sin embargo para matarte, obviamente, de ahí está más complicado, si vos logras evitar que te mate de esa manera, pues obviamente vas a salir ganando en esa situación. Sí, 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 no, yo siento que vos, yo siento que...